Música Siempre he llevado una vida muy interesante, pero la vida me cambió y estoy para las tres, siempre rodeado de la niegua más temprante, y la vida me dio la vuelta igual que todo ángel, Música que tanto vale, a las años ya no vale. Aquí era Galileo, un cementerio de nobleza, que ya tanto yo me juro, a la botana de policía. Deja de mi su trabajo, el médico del truco, de mi boca a la cola, a la cola pero del palo. Me pregunto al caballo, de la policía armada, que se reparte el tomado, a todo el que el pobre se pasara. Ahora está bubidado, y nadie se haga que otra, va jugando al catarras, o por la barra, o por la cor. Pabao y pánivar, pánivar pabao, que está en el ritmo, vivo, hombre, lo que ha pasado en carajo. Presentamos a tallo, un caballo de carreta, siempre quedaba al primero, y todas las caras de la que cubierta. Fue un tirado, y se descubrió la historia, que te andaba por ti, se echaba a palombo para la zanahoria. No, 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 no. Laetera es la más graciosa y guapa donde la hayas, te decimos con cariño, la niña de mi mamá de la yaleza, y te lo que es pobrecita, y a ella la gotcha un poco, con la cara y la hija, y más carayos, y de medio, mamá o la maquilita, barriga el mamá o, El daño en el tío vivo, no me ha pasado el carajo Pa' abajo y pa' arriba, pa' arriba y pa' abajo El daño en el tío vivo, no me ha pasado el carajo El daño en el tío vivo, no me ha pasado el carajo El daño en el tío vivo, no me ha pasado el carajo El daño en el tío vivo, no me ha pasado el carajo El daño en el tío vivo, no me ha pasado el carajo El daño en el tío vivo, no me ha pasado el carajo El daño en el tío vivo, no me ha pasado el carajo El daño en el tío vivo, no me ha pasado el carajo El daño en el tío vivo, no me ha pasado el carajo El del tío vivo, no me ha pasado el carajo El del tío vivo, no me ha pasado el carajo